No, ¿qué? Ah, esa no es de ti, mi amor. Mi mamá es el león, el papá está volviendo. Esa es la otra hermana, el león está allá dentro. Pura tensión se encuentra en este momento, a ver qué momento les da de comer a los leones y a las leonas. ¡Suscríbete al canal!